Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. El secretario de Salud en la entidad, Jorge Humberto Uribe Tellez, informó que son nueve los casos confirmados de COVID-19 en Puebla y destacó que se tiene en observación a 90 personas relacionadas directamente con ocho pacientes que se encuentran actualmente en osocomios de la entidad que están preparados para atender este tipo de casos. El gobernador Miguel Barbosa y el secretario de Seguridad, Raciel López, presentaron un resumen de las acciones llevadas a cabo el fin de semana, entre ellas la detención de 13 personas generadoras de violencia en Chignahuapan, quienes se presume están implicadas en el asesinato de seis personas el pasado 12 de marzo. Sin embargo, por otro lado, se informó que un grupo armado mató a disparos a un policía y robó un cajero automático de HSBC en la presidencia municipal de Cañada, Morelos. El oficial resultó herido y murió en un hospital de la región. La Secretaría de Salud de Guerrero dio a conocer el primer caso de coronavirus en la entidad, el cual se trata de un turista argentino de 60 años que llegó a Acapulco la semana pasada. A pesar de la contingencia, el sector hotelero de ese estado rebasó el 90% de ocupación. El gobierno de Canadá anunció que como medida para evitar nuevos contagios por la nueva cepa de coronavirus, se cerrarán sus fronteras para cualquier persona que no sea con nacional, ciudadanos de Estados Unidos y algunos diplomáticos. Para más noticias, consulte el portal tribunanoticias.mx. Gracias por ver el video.